¿Qué tal amigos? Soy el Chef Javier y muchísimas gracias por habernos acompañado todo el año. Espero que estas fiestas sean de mucha paz, de mucha alegría y que las compartan por supuesto con las personas que ustedes quieren. Fiesta, comida, comida deliciosa y hoy voy a compartir con ustedes una receta muy buena con tenderloid de cerdo. Vamos a una receta diferente que espero que los pueda acompañar en estas fechas maravillosas. Así es de que los invito para que se vengan conmigo y vamos a hacer la receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!